No vivas en los enredos de las cosas externas, ni en los sentimientos internos de vacío. Mantente sereno, sin hacer esfuerzos, en la unidad de las cosas, y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos. Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Esta es la ley del efecto contrario. Cuando tratas de parar la actividad para alcanzar la pasividad, el propio esfuerzo te llena de actividad. Mientras estés en un extremo o en el otro, nunca conocerás la unidad. Aquellos que no viven en el camino único fracasan en ambas, actividad y pasividad, afirmación y negación. No trates de ser pasivo, porque el esfuerzo es parte de la actividad. Nadie puede tratar de ser pasivo. Entonces, ¿qué hacer? Sé totalmente activo. Así es como llega la pasividad. Le sigue como una sombra. Ha de seguirle. Piensa perfectamente y así llegará el no pensar. No puedes dejar de pensar. No se puede dejar nada que esté incompleto. Solo puedes dejarse lo perfecto. De hecho, lo perfecto se deja a sí mismo automáticamente. Sé activo. La propia actividad crea la situación en la que la pasividad ocurre. Lo que sea que estés haciendo, hazlo totalmente. Y cuando caiga la tarde y se ponga el sol, una pasividad descenderá sobre ti. Esa pasividad es hermosa. Tan hermosa como la actividad. No hay nada que elegir. Ambas cosas son hermosas y ambas se necesitan. Si haces una cosa, pero totalmente, sin que quede nada por hacer, habiendo disfrutado de la actividad con toda la energía, entonces el descanso es automático. Le sigue. Y cuando disfrutas del descanso, le sigue la actividad. Porque cuando reposas, recuperas energía. Te rejuveneces. Todo el cuerpo se llena. Rebosa energía. Ahora tienes que compartirla de nuevo. Tienes que liberarla con actividad. Y luego te volverás a llenar de nuevo. Tienes que ir más allá de los extremos. No seas ni un hombre mundano, ni lo que llaman un hombre espiritual. No seas creyente, ni seas ateo. No te vuelvas loco con las riquezas del mundo externo, ni te obsesiones con la tranquilidad interior. Equilíbrate. El equilibrio debe ser la motivación. Recuerda, siempre que te encuentres en dos extremos, no elijas. Trata de encontrar un equilibrio entre ambos. Al principio, debido al hábito, te será difícil.